Nos parece interesante la propuesta que los chicos puedan tener una herramienta más, incluso hay carrera de diseño gráfico, la idea es introducirlos a las herramientas que se utilizan para realizar esta tarea y bueno, estamos contentos desde el área porque es una de las primeras capacitaciones que podemos lanzar en Río Grande, ya que en Ushuaia estamos con la orientación vocacional y bueno, la idea también es replicar en cada una de las tres ciudades que tenemos los talleres que vamos a ir dando, pero bueno, esto con el transcurrir del tiempo y la conformación de los equipos. Las inscripciones ya están abiertas, lo estamos haciendo en Prefectura 377, Planta Baja B, pueden acercarse los jóvenes y ahí anotarse, la idea es el horario va a ser de martes y jueves de 15 a 17 horas y bueno, la idea es mínimamente tener 12 alumnos, después si va creciendo la currícula veremos cómo podemos adaptar los tiempos y los lugares donde se va a dictar el curso. La opción de la Ciencia La Ciencia La Ciencia La Ciencia Gracias por ver el video.